5, 4, 3, 2, 1 Con nosotros en esta noche hermanos Hermana Silvia Maribel Tum El aplauso fuerte por favor El lago Brasil Gracias mi Padre Gracias mi vida Eso es Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo aquí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Señor, a cada día, Señor, te alabo tu mis dos, te alabo tu hermano, Señor. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo. Cuando me siento sola, sin ganas de vivir. Y cuando mi pelo alcance, para creer que estás aquí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Gracias, Jesús. Amén. 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 Amén.